Juan, entonces, a trabajar fuerte por la exportación. Total. Hay que continuar con la exportación, hay que creer en el negocio. En realidad, tenemos un producto de calidad, nos hemos posicionado en el mercado americano, tenemos un producto que no es fácil de poner en ese mercado, que es filete de tilapia fresca. Contamos con ventajas comparativas y competitivas en Colombia para seguir ganando terreno en los mercados internacionales. ¿Cómo ha sido la evolución del cultivo de tilapia en Colombia y cuáles son los logros alcanzados en la industria? Juan, lo que hemos logrado es ganar mercados, no depender solo de los mercados nacionales. Hace algunas décadas, cuando hablábamos de acuacultura colombiana, era todo para mercados nacionales, sistemas tradicionales de producción, y digamos que dependíamos mucho de los restaurantes, había muy poco consumo en casa de peces, principalmente de tilapia. A lo largo de los años, se ha venido posicionando la proteína de peces en Colombia. Hemos crecido exponencialmente, nos falta muchísimo aún para alcanzar los niveles de consumo per cápita de la zona. Sin embargo, venimos creciendo y la industria ha venido capitalizando todos estos mercados nacionales y empieza desde hace algunos años a enfocarse en los mercados americanos, centroamericanos, de la Unión Europea, para poder tener nuestro producto, que es un producto de calidad, es un producto fresco y es un producto que va a llevar muchísima nutrición a todos los hogares. Bueno, y no dejemos de lado a la truchita. ¿Qué podemos decir de la trucha? ¿Cómo ha sido la evolución del cultivo de ella? La trucha también ha venido ganando mercado, ha venido creciendo. Hoy podemos hablar que estamos produciendo entre 25.000 y 28.000 toneladas al año. El potencial que tenemos en Colombia es que tenemos aguas con las condiciones óptimas para la producción de la trucha. Dependemos mucho del mercado, digamos, del mercado turístico, del mercado que se da con restaurantes y negocios, los fines de semana y las fechas festivas, para que aumente el consumo de la trucha. Eso es lo que tenemos en Colombia. En cuanto a trucha, cosechamos animales aproximadamente de 450 gramos para mercado nacional de trucha pigmentada. Sin embargo, también hemos venido generando relevancia en el mercado internacional con producción de trucha color natural, que es lo que requieren los mercados internacionales y estamos llevando filete a esos mercados, principalmente Estados Unidos y Canadá. ¡Excelente!